Doctor Francisco Durán, a través de los medios de comunicación en todo el país, conocimos que Granma reportó en las últimas horas 10 nuevos casos positivos a la COVID-19. Pero, ¿cuál es la panorámica, la situación epidemiológica que tiene la provincia en este momento? Los detalles con el doctor Rosmel Vidal Lominchar, director o subdirector del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Yonel. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. La situación de la provincia actualmente es una situación complicada debido al número de casos que va creciendo paulatinamente con los días. Como bien tú decías, tenemos 10 casos informados en el día de hoy y de esos casos, uno es un viajero procedente de Haití, que es el municipio de Campechuela. Los otros son casos autóctonos de la provincia a punto de partida de viajeros y contactos de viajeros que hemos venido trabajando en el transcurso de los últimos días. De esos 9 casos, hay 6 casos que son de Bayamo. Hay un caso que es de Boyarriba y hay un caso que es de Yara. En el caso de Yara, se trata de una persona que está en Santa Espíritu, que se encuentra en la provincia de Santa Espíritu, y que se nos fue reportada a través de los mecanismos establecidos. Se está haciendo el control de foco en dicho municipio. El caso de Boyarriba es un caso secundario, un foco que ya veníamos trabajando, es un contacto de viajeros que se encuentra en ese municipio y que fue una parte del foco que se está estudiando. Y en los casos que tenemos en Bayamos, también pertenecen a contactos de casos viajeros y están dispersos en diferentes repartos del municipio. Por ejemplo, tenemos en El Cristo, tenemos en Las Caobas, un caso. Tenemos dos casos en Camilo Cienfuegos y tenemos un caso en el reparto Manopla. Esos son los casos positivos que salen reportados en el día de hoy a través de la conferencia de prensa del doctor Francisco Durán. Así es. Rosmel, ¿cómo se ha ido comportando en las últimas horas la cantidad de PCR que se han estado haciendo en la provincia, la cantidad de viajeros reportados en el territorio, la cantidad de contactos que han ido aumentando en la provincia en las últimas horas? Bien, con respecto a la primera parte, quisiera decir que acumulamos 210 casos en la provincia en la nueva normalidad. Y que de esos 210 casos, 114 ya son casos autóctonos. O sea que ya los casos autóctonos propios de la provincia son mayor en número que los casos de viajeros. Eso también tiene que ver con la restricción un poco de la entrada de los viajeros que ha ido disminuyendo también. En el día de hoy tenemos 404 viajeros en vigilancia en la provincia. Esos se encuentran, como se sabe, en el aislamiento domiciliario en espera de los resultados, algunos del quinto día que se les realizó y otros esperando que llegue a su quinto día para realizar la prueba del PCR que es vital para poder darle el alta de la vigilancia epidemiológica correspondiente. En el caso de las muestras, la provincia ha tenido un atraso en los últimos días debido a ciertas particularidades que ha habido en el laboratorio de Holguín de referencia que es el que nosotros enviamos las muestras. Sin embargo, ya el laboratorio comenzó a plena capacidad y nos está procesando alrededor de 200 muestras todos los días. Tenemos un grupo de muestras todavía pendiente de los días recientes y esos son los que hasta ahora hemos estado informando en el Consejo de Defensa en las reuniones que hemos estado participando. O sea, que se prevé quizás en las próximas horas un incremento de resultados positivos a la COVID-19. O sea, resultados positivos pueden ser porque tenemos ahí en esas muestras contactos directos de casos confirmados, tenemos casos sospechosos que también se están estudiando y también algunos viajeros que todavía están pendientes de sus resultados. Dentro de los casos positivos que se han ido reportando en las últimas horas, digamos, indisciplina por parte de los viajeros, violaciones por parte de pacientes que luego han dado positivo a la enfermedad. Sí han existido violaciones y esa es la causa fundamental por la cual muchas veces un solo viajero ha producido o ha provocado varios contactos que después han resultado positivo. Y eso depende también de la poca apreciación de riesgo que todavía muchos tienen en la provincia. Y eso hay que decirlo así claramente, tenemos que conocerlo, tenemos que saberlo y decirlo de esa manera. La disciplina, la autorresponsabilidad en este sentido es vital. Siempre hemos dicho que la familia debe prepararse para recibir al viajero, que debe tener un cuarto apartado, que debe tener ciertas condiciones en la vivienda, que debe haber el número menor de personas expuestos en estos viajeros sobre todo y practicar las medidas que hemos estado siempre insistiendo de bioseguridad como el uso del asobuco, el distanciamiento físico, el uso de sustancias detersivas también o estas sustancias que utilizamos para la superficie como el epoclorito de sodio al 5%. Ese incumplimiento es lo que nos ha llevado en muchas ocasiones a tener varios contactos positivos a partir de un caso de un viaje. Romel, ¿cuántos pacientes ingresados tiene Granma en este momento positivos a la COVID? Bueno, positivos a la COVID tenemos un total de 90 ingresados en la provincia. Esos casos se distribuyen en el Dátil, que tenemos 14, tenemos 43 en Villa Cautillo, tenemos 12 en Santiago de Cuba y tenemos 2 en hospitales de Holguín. En hospital militar tenemos uno y en el hospital infantil de Holguín tenemos otro caso. El resto, que son 26 casos, son casos sospechosos que tenemos en el campamento de Guisa, que está habilitado al respecto, ahí hay 26 sospechosos. Romel, ¿cuál es el estado de estos pacientes que están ingresados por COVID-19? ¿Cómo ha sido la evolución de ellos? Sí, en el estado de nuestros pacientes tenemos una reportada de grave en Santiago de Cuba, pero estable en su evolución. Los casos que tenemos acá en la provincia todos son asintomáticos y hay que decir aquí, aprovechar que el 73% de los casos que tiene la provincia han sido asintomáticos. O sea, nunca desarrollaron ningún síntoma. Que eso también va en contra del buen análisis que usted puede realizar, porque usted puede tener ahora en el momento este cualquier caso asintomático en el pueblo caminando. Así es. Ahora que hablamos de los asintomáticos, muchas veces dedicamos a un mismo tema mucho espacio, mucho espacio, llevamos más de un año prácticamente hablando de la COVID-19 y alguien me comentaba en la calle hace unas horas, ¿y cuáles son los síntomas de la COVID-19? Y me hizo reflexionar en que muchas veces nos dedicamos a dar muchos datos y no profundizamos en aspectos tan esenciales como recordarle, porque sí se ha dicho a los televidentes cuáles son los síntomas de la enfermedad. Y entonces quizás usted crea que es un catarrito, que es una alergia a lo que tiene, y puede ser entonces que esté presentando síntomas de la COVID-19. Eso hay que decirlo y yo pienso que es muy importante eso que tú acabas de decir. La COVID pasa como una gripe normal, o sea, tiene la misma sintomatología de una infección respiratoria aguda, fiebre, febrícola, la persona se siente con tupisión, con tos, sobre todo tos seca, la tos casi nunca llega a ser húmeda, secreciones nasales, es igualito que un catarro común. Y también puede pasar esa presidencia, además también hay otros síntomas asociados a ella que puede tener también trastornos gastrointestinales como diarrea, cólico. Gracias Rommel, volveremos contigo en los próximos minutos. Estamos en nuestro panel informativo especial, hoy dedicado a una primera parte a la situación de enfrentamiento a la COVID-19, medidas que se comienzan a aplicar en la provincia, y también la tarea ordenamiento. Vamos al diálogo con la doctora Yelenis Elías Montes, directora provincial de salud pública en Granma. Doctora, primero, ¿cómo ha sido el desempeño de las acciones que han estado desempeñando desde la dirección provincial de salud a través del grupo básico, a través de las diferentes áreas de salud diseminadas en toda la provincia, en un territorio donde se combina montaña, llano y costa, con lugares de difícil acceso para poder llegarle a toda la población, para que no...